Porque queremos que nuestros jubilados, que nuestras jubiladas tengan el derecho a acceder al crédito. Estamos poniendo crédito para lo que es la PyME, estamos poniendo crédito para lo que son las empresas exportadoras de la Argentina, me refiero crédito con tasa subsidiada, pero estamos también poniendo crédito en un lugar que sentimos y llevamos en el corazón, que es el de nuestros jubilados y jubiladas, el de nuestros pensionados y pensionadas, que de alguna manera son quienes nos enseñan el camino a seguir. Quiero decirles finalmente que sabemos que el contexto es difícil, que todavía tenemos problemas por resolver, no los ignoramos, estamos trabajando permanentemente para tratar de aparecer paliando o resolviendo esos problemas. Sepan que vamos para adelante, sepan que tenemos la firmeza, el coraje y la voluntad de construir esa Argentina que de alguna manera respete a sus mayores, respete y le dé calidad de vida con los medicamentos, con la atención de salud, con el acceso al crédito, con el acceso al previaje, con complementos y bonos cuando la jubilación pierde contra la inflación, porque sentimos como obligación nuestra, sentimos en nuestro corazón que es una forma de reconocer a todos aquellos que trabajaron toda su vida.